Música 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 Messi 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 Di Maria Gool 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 Argentino, Argentino, Argentino Argentino, Argentino Argentino, Argentino Argentino hasta Hasta el alma Argentino Argentino hasta el alma Señoras y señores lo dijo la torre No desaparece Di Maria No, no, muchos pueden decirlo Y apareció Ángel Faltaba un Ángel esta tarde Tenía que ser un Ángel Que se meta en San Pablo Para marcar el gol de la Argentina Argentina te amo Este corazón explota 40 millones gritando el gol Vamos Argentina Quiero seguir diciendo Que no hay nada más lindo Que volver a verte Vamos a celebrar La fiesta va a empezar Solo que volverás Y no te rindas jamás Con muchas expectativas La llegada de ustedes Muy agradecida Y en especial Que se ha concretado Lo que ellos esperaban Que era ver de cerca Sus jugadores Y más que nada Haber visto el triunfo De nuestro equipo Os te rindas jamás Somos En esa moya Sala Casas Toda 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 A celebrar, a celebrar